Levanta yo a la arriba, despertaré, despertaré, para mí despertaré Alabaré a Dios, porque después no te levantaré Despertaré, despertaré, para mí despertaré Recibiré, recibiré tu grana de vida, más una vez ¿Cuántos vamos a recibir las figuras rancas, florebra de la vida? Hoy el Santo Espíritu llena más de tu presencia Déjame llenarme de tu gozo, vamos a dejarme de tu alma Ya se acerca ya el tiempo El tiempo quiere partir ¡Vamos, vamos! Ya muy pronto le suena La trompeta final Ya se acerca ya el tiempo El tiempo quiere partir Ya muy pronto le suena La trompeta final Y cuando pueda levantar sus manos arriba Despertaré, despertaré, para mí despertaré Alabaré a Jehová, porque él les duermo ¡Cóntale, cóntale! Despertaré, despertaré, para mí despertaré Recibiré, 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 para mí despertaré Alabaré a Jehová, porque él les duermo Despertaré, despertaré, para mí despertaré Recibiré, recibiré, recibiré A su mente ¡Dale fuerte, vuelva a San Rey! Despertaré, despertaré, para mí despertaré Alabaré a Jehová, porque él les duermo ¡Cóntale, cóntale! Despertaré, despertaré, para mí despertaré Recibiré, recibiré, para mí despertaré ¡Ustedes, ustedes! Despertaré, despertaré, para mí despertaré Alabaré a Jehová, porque él les duermo Despertaré, despertaré, para mí despertaré Despertaré, despertaré, para mí despertaré Recibiré, 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 para mí despertaré Dale fuerte, calma, suelta el voz en el Señor Cierra tus ojos, vamos, reciba la presencia El fuego del Espíritu Santo sobre tu vida Y cuando vamos a despertar en la presencia del Señor Despertaré, despertaré, despertaré Despertaré, despertaré, para mí despertaré Recibiré, 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 más fuerte, más fuerte Más fuerte, más fuerte, todo fuerte, alejante de esta noche Despertaré, despertaré, para mí despertaré Alagaré, despertaré, despertaré, para mí despertaré Recibiré, a su nombre, y sentiré ¡Alejante! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!